Hola sitio amigos, el helado que les traigo hoy es súper cremoso, es un helado de ron con pasas, sólo cuatro ingredientes. Este es el helado favorito de mi madre, así que esta receta va dedicada a ella. Comenzamos. 60 mililitros de ron, ponemos a cocinarlo junto con 100 gramos de guafasas hasta que hierva todo. Cuando hierva, lo apagamos y lo dejamos enfriar. También vamos a necesitar 250 mililitros de nata para montar o crema de leche, fría por supuesto, y la vamos a batir hasta montarla. Luego, mientras preparamos el resto de las elaboraciones, dejamos en la nevera. 200 gramos de leche condensada, a la cual le vamos a agregar la mezcla anterior de ron y uvas pasas, que ya debería estar fría para este momento. Y mezclamos. Si quieres más receta de helado, por aquí arriba te está saliendo una tarjeta para un helado de chocolate súper rápido con sólo dos ingredientes. También recuerda que toda esta información de la receta la tienes en la caja de información. Ha llegado el momento de mezclar nuestras mezclas de uvas pasas con la nata. Lo hacemos así, en movimientos envolventes y de poquito en poquito. Así, con la ayuda de una paleta de cocina, en la lengua de cocina, vamos en movimientos envolventes, mezclando poco a poco. Esto se hace para que no se baje la nata. Y conserve todo el aire que le hemos dado anteriormente al batirla. Y ya está, ya casi tenemos nuestro helado listo. Este helado es súper sencillo. Vamos a llevar a enfriar en el congelador, por supuesto. Yo tengo aquí un bol de metal, pero podemos ponerlo también en plástico si no tienes de metal. Al congelador mínimo 6 horas o toda la noche mejor. Este helado queda súper cremoso. Y ya está listo nuestro helado. Hora de comerlo. Espero que les haya gustado la receta. Una receta súper rápida, con pocos ingredientes, solo cuatro ingredientes, pero deliciosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.